¿Qué onda Lorena? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Bien y ¿cómo? Muy bien, aquí feliz de verte. ¿Cómo has estado? Mucho trabajo, ¿no? Están sentándonos por todos lados, cantando en Palenque, en Teatros del Pueblo. Por cierto, al ratito después de entrevista, canto en Dala. Así que son la gente de Dala. Ahí nos vemos al ratito, como a las 4 o 5 de la tarde. Y vamos a estar cantando para que me vayan a ver, ¿ok? Oye, ¿cuáles serían unos buenos tips de ejercicios para empezar una rutina general? Mira, para empezar una rutina general necesitamos mucho tiempo. Y tú sabes que la tele, lo que menos tenemos es tiempo. Entonces vamos a hacer una pequeña rutinita para hacer un poquito de pompa. Que es lo que a los hombres les gusta de las mujeres y a las mujeres nos gusta de los hombres. Y luego lo que es el trínser, que a todas las mujeres, de verdad, se los pone plácido, horrible. Ahora sí ya estoy cambiando, ya estoy listo para empezar. Te tardaste mucho, ¿eh? Ay, perdón, perdón. Pero yo creo que antes de empezar cualquier rutina tenemos que hacer un poquito de calentamiento. Este ejercicio lo podemos hacer con un disco como yo o con una manguerla como yo. Ajá. Podemos estar parados. Bueno, esto nos va a fortalecer los centricos. Y vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones cada una de este ejercicio. Vamos con este ejercicio que se llama patada de mula. Que nos va a ayudar a fortalecer el tríceps. Nosotros hacemos muchas repeticiones. Y vamos a hacer 4 series de 15 a 20 repeticiones. Vamos a hacer este ejercicio que es buenísimo para aumentar, fortalecer, levantar para todos y para la ponte. Lo chico es levantar lo más que se pueda. Y ya mientras más peso, pues más volumen va a haber en la ponte. Vamos a hacer este ejercicio que se llama desplante. Con esto vamos a tener un volumen y una forma perfecta de la ponte. 9 y 10 en George. Ahí está, perfecto. Pues ya terminamos, ¿no? No que terminamos ni qué nada si todavía te faltan abdominales. Pues si no entiendes, ¿qué rutina, George? ¿Cómo vas? Y mientras George se queda haciendo aquí unas abdominales, yo me despido de todos ustedes. Les mando un beso enorme. Enrique, Gerardo, me quedaron mal, ¿eh? Espero que para la otra no les saquen. Nos vemos y los quiero mucho.